¿Piensas tener las mejores vacaciones de tu vida visitando Aruba y te gustaría saber si puedes disfrutarlo de manera económica barata? Hoy te hablaré sobre una playa que me encantó llamada Eagle Beach. Te contaré cómo llegar de forma económica. Bien, si has decidido ir a Aruba has tomado una buena decisión, tiene buenas playas. ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar a Aruba? Si eres peruano, debes tener tu pasaporte vigente, la cartilla de vacunación contra la fiebre amarilla. Debes también tener llenado la tarjeta migratoria, conocida como la tarjeta de embarque y desembarque. Debes completarla y obtener su aprobación. Puedes gestionar las 72 horas antes del viaje. Te dejo en la descripción el enlace. Debes tener el boleto de avión válido de ida y vuelta o de tránsito. Debes tener los fondos económicos necesarios. Demostrar que cuentas con los fondos económicos para cubrir tu estadía en la isla. Para ello debes contar con 150 dólares por día en tarjetas de crédito o en efectivo. Debes tener una reservación válida de alojamiento en Aruba, ya sea una reservación en un hotel o un apartamento o un airbnb. Acabo de llegar a Aruba. Lo mejor es alquilar un auto, evita tomar taxis. Lo del aeropuerto, lo que tienes que hacer es comprarte un chip en Digicel. ¿Está saliendo? Sí, los planes prepago en Digicel parten de los 24 dólares por 3 días. Aquí te estoy mostrando cómo es el aeropuerto por fuera. En donde el aeropuerto puedes alquilar tu auto a partir de los 50 dólares por día. Si es que no vas a alquilar el auto en tu primer día, no te preocupes, puedes alquilarlo después. Para llegar a tu alojamiento puedes irte en transporte. Como ven, tienes que cruzar la pista. Ese es el aeropuerto. Y tienes que irte a levantar las banderas. Para allá tienes que irse cruzar. Dejo información sobre el transporte en Aruba. Se llama Arbaz. A dónde llega. A ver si son los mapas. Aquí te dejo la página web. En imágenes te estoy mostrando cómo son los buses que van por la vía principal pegado a los hoteles. El costo tiene una tarifa plana de 2.60 dólares o 4.50 florines por viaje. El aeropuerto tiene un aeropuerto acondicionado que puedes disfrutar de la vista. Estamos en Aruba señores, en el resort de Aruba. Vean ustedes con sus propios ojos. ¿Qué les parece? Pero ¿Cómo José entró a la playa de Aruba? Bueno, en el superfood en Palm Beach. Te dejo una explicación mejor con la vista del dron. Presta atención. Si tú estás con el transporte público, con el Aruba. Este te va a dejar muy cerca la playa. Te estoy señalando con una flecha donde pasa el bus. Esta imagen que estás viendo corresponde a la playa Eagle Beach. Pero si tú no te estás hospedando en un hotel y has alquilado por ejemplo un Airbnb cerca a estas playas, como referencia puedes irte hasta el superfood y entrar por donde te mostré hace unos momentos. Esto por supuesto si no tienes auto. Si te preguntas si desde el aeropuerto hasta tu hospedaje es seguro andar en un bus. Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Es mucho más barato. En cuanto a los hospedajes, lo mejor es separarlo con mucha anticipación. Puedes utilizar la plataforma Airbnb para buscar hospedajes. Puedes ir en cualquier momento del año. Aruba se caracteriza porque tiene un buen clima casi todo el año. No llueve mucho. En cuanto a las mejores playas están Pound Beach y también Eagle Beach. También existe otra playa que está al sur. Es la que más me gustó llamado Baby Beach en San Nicolás. Sin embargo todo el movimiento hotelero y también de restaurantes y por supuesto la zona más segura y bonita es Pound Beach. Pero también está más cara. Según mi experiencia te conviene estar en mayor tiempo en Pound Beach o si no en Orangestad que es la capital de Aruba. Te dejo un video en las tarjetas para que veas cómo es el movimiento de noche en Pound Beach. Por otro lado te invito a que te suscribas a mi canal si has llegado hasta esta parte del video. Un dato que te puedo dar es que no es necesario que cambies dólares a florines. Ya que todos los comercios aceptan dólares y ellos mismos te pueden hacer el cambio a florines. En cuanto a los idiomas se habla el papiamento, el neerlandés, el español, inglés. ¿Qué te parecen las imágenes de Eagle Beach? ¿Te gustan? Si es que vas a elegir tu alojamiento trata de que sea lo más cerca a la playa. Las calles pueden ser confusas. Recomiendo que uses el Maps Meet y no el Google Maps. En cuanto a los Airbnb acostumbran para que la hora de ingreso sea al mediodía. Por otro lado algo muy positivo es que el agua es potable. Quiere decir que vas a poder cocinar incluso tomar agua desde el mismo grifo. Muy bien chicos para que ustedes puedan disfrutar de esta playa Eagle Beach es totalmente gratis. No tienes que pagar nada en absoluto. Para los que son las banquetas, tú puedes al final del día sentarte ahí porque están reservadas exclusivamente para las personas que están en los restaurantes cercanos. Puedes traer tu mochila, tu toalla. Estamos aquí en Eagle Beach. Aquí tenemos que tener una vista. Acá les parecen. Aquí. Una piscita. Una piscita. Una piscita. Un poco de la marea. Es tranquilo. ¿Cómo ustedes? ¿No? ¿Para acá? No, ¿Para acá? Sí, ahí. No te sento. No te sento. Sigue tranquilo si lo sientes. Claro, sí. Mira. Colón en la arena. Pero suerte que tienen también bastantes restos de corales. Es blanca. Tiene restos de corales. No te preocupes si no sabes nadar, el agua es tranquila, el mar es precioso. Parece como si estuvieras en una piscina. Luego de estar un rato en la playa decidí salir. No hay problema si es que tú llevas tus alimentos, puedes comer allí en la playa. ¿Qué te parece esta playa de Eagle Beach? ¿Te gusta? Te dejo en otro video cómo es la playa Baby Beach. Ustedes ven que en la orilla no hay peces. ¿Ustedes entran más? ¿No hay peces? ¿Ese es el oro? No te hacen nada. Por ahí, ustedes pueden ver en mi mano transparente. Por ahí ustedes van a ver peces. ¿Ves? Peces ahí. Hay un pez. Y a veces te pasan por tu pierna, pero no, no te hacen nada. ¿Qué es para traer? No creo. Pero lamentablemente no he traído. Según TripAdvisor, Eagle Beach es la segunda playa más hermosa del mundo. Y definitivamente el estar en esta playa fue una experiencia increíble. Que tú también lo puedes hacer. Y como has visto, de manera gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudiste observar, también encontrarás algunas aves en la playa. Bien, así estamos llegando entonces al final del video. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle un like. Y compartir este video para las personas quienes están por viajar. Deja en los comentarios si consideras que es una de las mejores playas en el mundo, según tu criterio. O hay otras que tú hayas conocido mejores. Te estaré leyendo y conmigo será hasta una próxima.